bienvenidos jugones y jugonas a la vídeo reseña de dungeon roll que está la hostia de visto pero me da igual buenas david una cristiana qué tal como he dicho es más que conocido vale tiene sus añeces este está destrozado por todos lados aquí te está diciendo hola buenas tardes qué tal es el típico cofre del año está claro está reventado de la cantidad de ferias y eventos que ha pisado bueno al final es un presión la creo que le llaman presión la como pusión la pues es un push your luck de estos de tantea la suerte arriesgate tiralados es un kiriki moderno bueno no sé de qué me estás hablando así que tienes que ir de fiesta conmigo tú eres muy joven es un juego de lados en el que pues tú te quedas con una cantidad para buscar una combinación concreta vale entonces retira los que no te han servido si quieres y vuelves a tirar pues esto sería un poco igual no igual bueno no tengo ni idea da igual muy bien bueno un poco de presentación de componente rapidita vale que si no luego los vídeos se me van a alargar vais a ver vale ya me estoy flyando pero da igual lo explico ya vais a ver que las conclusiones ya no las vamos a poner al final del vídeo porque porque acababa haciendo que el que acababa haciendo que el vídeo se alargaba excesivamente y yo creo que como al final acabo explicando todo al final del letras pues os lo encontraréis el detrás en un enlace en la descripción y ya está que tenemos pues abrimos el cofrecito vale y no no sale el mazinger zeta que sale en el fantasy 4 cuando la habría no sabrás de qué no sale el tío no sabe de qué te estoy hablando yo me dije ya me has pillado me has pillado nada igual es una anécdota es lo que tiene jugar al kiriki que no te da para jugar vale pondremos vais a ver que también vamos a poner los componentes en fotitos vale para que lo veáis desde más cerca, porque me da a mí la gana de que sea así. Bueno, porque queremos la mejor calidad de imagen para nuestros visualizadores, ¿no? Puntos de experiencia, vale, lo que llegó, o puntos de victoria, llamadlo como os dé la gana. Pero al final son los puntos. Es la manera de contar puntos. Pues tengo dos puntitos. Dos puntitos. Vale, es el final de la partida, que tiene más puntos, es el que gana. No tiene más misterio. Vale, hasta luego. Puntos de experiencia, ¿estamos hablando entonces de un tipo de temática rolera o qué? Sí, no, deja de ser un juego así con un poquito de... Ah, bueno, vale. Entonces me muera muy bien. Ya me gusta el juego, me lo compro. Tenemos el dado de mazmorra, creo que recordar que se le llamaba así. Dado de mazmorra, si no se llama así, pues me da igual también, porque no me acuerdo. Númeralo del 1 al 10. ¿Por qué del 1 al 10? Porque se supone que la mazmorra está compuesta de 10 habitaciones. Y mientras más bajas, más complicadas son. Por ejemplo, en la número 1 se tiran, como luego veréis... Como el típico juego de Diablo, que vas bajando mireles, o qué? Algo así. Está muy bien. Pero en plan risco. Está muy bien ambientado entonces. En el número 1 se tira un dado de mazmorra. En el número 2 se tirarán 2. En el número 3 se tirarán 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Y en el número 8, pues tirará 7 porque no hay 8 dados. ¿Y por qué? Pues porque el juego es así de guay. Te aguantas. Porque es nivel infierno ya. ¿Vale? Estos dados, ¿vale? Los dados de mazmorra estos. Creo que se llaman así. Estos sí. Este es que nunca me acuerdo, macho. ¿Cómo se llama? Los dados de mazmorra estos representan los monstruos, cofres del tesoro, ¿vale? El dragón, que también hay un dragón que pueda aparecer. Luego tenemos los dados de grupo, que ven siendo los aventureros que van contigo. Que son los blancos estos. ¿Vale? ¿Vale? Hay clérigos, hay ladrones, hay guerreros, hay pergaminos, magos, campeones y hasta 6 tipos. 6 tipos, claro. ¿Vale? Esto se supone que se lanzarán al principio de cada ronda y representarán el grupo que va contigo a las entrañas, las profundidades. Bien, 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 bien. Y más cositas. Tenemos los personajes. Hay variedad de personajes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personajes. Cada uno con sus habilidades. Aquí hay un poquito, en mi opinión, y hablaré un poco más en la conclusión, pero está el típico personaje que es una mierda total y luego está el personaje que es la P-U-T-A hostia. O sea, el que es del Mark Destroyer, como es el caso de La Cruzada, que al principio es un ñordo, pero luego se convierte en un bestial fatality de Mortal Kombat, ¿sabes? Ah, por eso los P-X, porque suben de nivel. Sí, bueno, suben de nivel, pero solo una vez y ya está. Para darle un poco de chicharrolera, pero tampoco... Vale, vale, vale. ¿Vale? Aquí saldrá la fotito con dos ejemplos, ¿vale? Por las dos caras, para que los veáis desde más cerca, porque tienen una especialidad, que es una habilidad que siempre la podéis aplicar, pero luego tienen una habilidad que es la supuestamente de habilidad Destroyer del personaje, que no todas son Destroyer, hay algunas que son una mierda, como ya he dicho, y que solo se puede utilizar una vez por exploración. O sea, una vez por turno, porque cada jugador hace tres turnos durante su partida. Ah, y durante la partida, ¿sabes? Esto sí, está muy bien, ¿vale? Luego tenemos, pues bueno, las típicas cartitas resumen, ¿vale? Que por un lado te describe un poco, pues, cómo son la... O sea, lo que hacen los objetos, los tesoros, que diga. ¿Vale? Los tesoros son objetos que te ayudan en la misión. Y luego una carta resumen de qué mata cada tipo de unidad. Si, por ejemplo, tenemos que un guerrero mata a todos los trasgos, pero... O sea, me explico de otra manera. Cada guerrero, cada dado de guerrero, mata a todos los dados que sean trasgos, pero mata a un esqueleto, mata a un solo dado de mago y solo a algún cofre. Digo, el clérigo hace lo mismo, pero mata a todos los esqueletos en lugar de a todos los trasgos. Cada clase, digamos, está especializada en un tipo de monstruos. Exacto. Esto luego lo veremos más a fondo con la partida. Perfecto. Y ya, pues... Lo que... Manual de instrucciones típico, ¿vale? No hace falta hacerle una foto, porque ya sabéis de qué va el patio. Yo me estoy dejando un producto aquí, yo no lo sé. Tenemos esto, que es una curiosidad chula, que es un libro en el que te explica un poco, bueno, cómo son los personajes. Cuáles habilidades, un poco del friquismo total. Fricismo. ¿Vale? Ahí está un poco la descripción de los personajes, la ficha de personajes. Luego tenemos esto, que es un yordo como un templo, que lo podrías usar de papel de váter, porque quedaría mejor que para usarlo para jugar. ¿Pues qué es? Pues un supuesto tablero para poner los dados que vas usando y que te va diciendo, ¡Guau, qué guay! Estoy en el jardín, estoy entrando en la mazmorra, pero luego un dollo que no ves nunca, porque no hay un dollo. Vale, vale, es como... Realmente es como... Se supone que es el mapa de la mazmorra, exacto. Pero, casetos cálnicos, es una santa mierda, porque esto es a bomba y al final coges y dicen, ¡Lo uso de papel higiénico, hostia! Ya, no, no tiene mucho uso dentro partida. Yo no lo he usado nunca. Bueno, sí, es un atrezo, ¿no? Y aquí, todos los tesoros, que se quedan dentro del cofrecito, para cuando tengas que coger un cofre, haces... Los coges y los manoseas y te llevas uno. Es un poco al azar, ¿no? Exacto. Muy bien. Y no, no salen los robots más ingles, etc. de Final Fantasy IV. ¡Pastiva! Muy bien, pues oye, la idea del cofre está muy bien. Y a partir de aquí, pues, vamos a explicaros cómo se juega, porque explicar una preparación de la partida de esto, yo no creo que me dézca la pena, porque es bastante light. Lo la explicaré a medida que jugamos, pero no tiene misterio alguno. Perfecto. Vamos al lío. Vale, pues, aquí lo tenemos preparado, ¿vale? Los puntos de experiencia, las cartas resumen una cada uno, ¿vale? Los personajes, en principio, se escogen a la FARC. ¿Cuál te ha salido a ti? Eh... ¿Mercenario? Mercenario. Mi especialidad dice, o sea, la habilidad que puedo utilizar siempre que me dé la gana, cuando crees el grupo, eso es al principio de la ronda, luego explico, puedes volver a tirar cualquier número de dados de grupo. Y la habilidad especial, tocha, impacto preciso, derrota a dos monstruos cualquiera. Cualesquiera. Ojo. Bueno, te lo pongo parando. Pues yo soy la encantadora. Y dice, mesmerizar. Transforma a un monstruo en una poción. Tú, mía. Es como que lo dominas, ¿no? Y te da el botín. Y básicamente, a poner, en especialidad, los pergaminos pueden usarse como un compañero cualquiera. Eso te me has atrocho, eh, no me gusta ya. Bien, bien, bien. Los dados de grupo, los dados de mazmorra, y ahora sí que me lo he mirado, el dado de nivel, que tiene que estar en el nivel 1. Vale, este es. Ok. Más que, venga. Vale, pues, ¿cómo va esto? Vamos a hacer que empiezo yo mismo, porque yo soy más sexy. Si te gusta bien, y si no, pues te vas a tomar por, ya sabes. Bueno. Da igual, yo mismo. Yo haré mi turno, mi ronda, ¿vale? Y luego harás tu ronda, yo mi ronda, y así hasta que todo el mundo haya hecho 3. Tenemos que hacer 3 turnos, cada uno. Adelante. ¿Vale? Cuando hayamos hecho 3 turnos cada uno, se acaba la partida. Bien. Y ganará el que más puntos tiene. Es sencillo. Vale. Como yo empiezo, yo soy el que tiene los dados blancos. Y como yo empiezo, el otro jugador, que en este caso eres tú, porque solo estás tú, te quedas con todos los dados de mazmorra, y tirarás solamente uno. ¿Vale? Pero antes de nada, primero, no mentira, primero es esto. Tú tienes que tirar uno, porque el dado de nivel está en el número uno. Entiendo. O sea, es como el nivel fácil esto. Este es el nivel... Solo hay muy fácil. Solo hay muy fácil. Solo hay, o bueno, o lo que sea. Lo hago de computadora. Sí, es malo. Claro, con 2 jugadores no hay parón, pero con 3 y 4 jugadores habrán 1 o 2 jugadores respectivamente que estarán ahí. Uy, pero eso es... Y es un poquito pesado. Con 2 jugadores el juego funciona. Tiene modo solitario en el que te puedes picar también. Y intentar conseguir el máximo número posible de puntos. Con 3 jugadores le he jugado y dice, bueno, empieza a hacerse pesado. Con 4 es insoportable, en mi opinión. Vale. Pero para gustos, los colores. Dicho esto, go. Venga, pues empiezo y tiro aquí mismo. Un esqueleto. Un esqueleto. Yo tengo que lanzar todos y con esto me tendré que buscar la vida durante toda la mazmorra. Hasta que decida irme. O vas con este paquete de aventureros y van cayendo por el camino, ¿no? ¿Se supone? Exacto. Bueno, me han salido 2 guerreros, 2 magos, perdón, ladrones, un clérigo, un pergamino y un mago. Pergamino tengo opción de usarlo ahora si me da la gana. Bueno, esto en realidad, lo que he hecho ahora, ¿vale? De crear el grupo y tal, es lo que le llaman la fase 1. Esta es la fase de enfrentarse a los monstruos. Que es cuando haces el... O sea, cuando lanzas por primera vez los dados. Sí. ¿Vale? Y te tienes que enfrentar a los monstruos. Vale. También podemos utilizar en esta fase las habilidades y además usar los pergaminos. ¿Para qué sirven los pergaminos? Sirven para relanzar los dados que te da la gana de los que te han salido. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, pues lo gasto. Y lo pongo en un cementerio que vamos a hacer que está aquí mismo, ¿vale? Esto simulamos el cementerio. ¿Vale? Y puedo decir, pues mira, estos tres no me gustan, los vuelvo a lanzar. ¿Vale? Vale, es eso. Pero no lo voy a hacer. Vale. Es un simple esqueleto, pues puedo decir, mira, pues con un ladrón mismo lo voy a matar. ¿Vale? Puedo utilizar cualquier guerrero que me dé la gana. La única ventaja que hay es que esto, un dado de estos, mata a todos los de color verde que aparezcan. Uno de estos, un clérigo, mata a todos los de este color. O sea, que si estuviera la mazmorra tres y hubieran aparecido tres esqueletos... Te los cargas a los tres. Con un dado de estos, me cago a los tres. ¿Vale? Eso es el resumen este de aquí. El verde mata a todo lo verde. Que de hecho con los colores ya es intuitivo. El blanco mata a todos los esqueletos, que son blancos. El mago mata a todos los cienos, que son azules. Azul con azul, ¿vale? No tiene más. Es bastante simple. En este caso, mira, voy a decir, un guerrero mismo. Lo mato. Ahora pasaríamos a la fase del botín. Que es el momento en el que tú puedes beber pociones o cofres. Si hubieran salido, pero no hay. Ah, vale. Porque es el dado lo que me determina. Y luego pasamos a la fase del dragón. Que no hay dragón. El dragón es cuando salen tres caras de dragón. O sea, en tres lados hay tres dragones. Y aquí se hace como una guarida del dragón. Aquí mismo. En esta zona. ¿Qué pasa con ser el tres dragón? Hay que enfrentarse a él por narices en la fase del dragón. Usando tres guerreros de tipos diferentes. Por ejemplo, este, este y este. O sea, tres distintos lo matas. ¿Vale? O sea, que no es bueno ir con todos del mismo tipo. Si te sale el dragón. Ya. Si el dragón aparece, además, cuando lo matas. Si lo consigues matarlo. Te da un punto de experiencia gratis. Coges un tesoro. Y ya está. O sea, te da recompensas. Y si no lo matas y te mete la tira paliza cuando no tienes dados suficientes para matarlo. Pues se supone que te gana y te vas a la mazmorra y no te llevas nada. O sea, tú cuando pierdes, ¿por qué no puedes matar a los monstruos? O porque el dragón te ha palizado porque no tienes dados suficientes. Te vas de la mazmorra huyendo y en este caso has perdido la rueda, pero es que encima no te llevas nada. O sea, la única forma de llevarte cosas es cuando tú decides, ¿vale? Pues me voy. Vale. Que eso es ahora. En la fase cuatro. En la fase cuatro. O sea, ahora tienes que decidir si ir a nivel dos o retirarte con el botín que no ha salido nada. En la fase cuatro es cuando tú, digamos, decides entre tres opciones que hay. La verdad es que los nombres de las opciones, ¿vale? Me las voy a tirar en el manual porque es que si seguimos un poco la nomenclatura, pues ya es más fácil. La fase cuatro es la de reagrupación. ¿Qué decides si visitas a la taberna? Que en este caso es concluir. Si yo concluyo ahora, me llevo un punto de experiencia. ¿Por qué? Porque la mazmorra que he hecho es la de nivel uno. Vale. Si llevo a la dos y hago la número dos y me retiro, me llevaré dos. Dos puntos de experiencia. Y el botín que te hayas llevado. El botín que te hayas llevado es si te hayas llevado en cofres. Exacto. Vale. También puedes decidir... Bueno, te dice que si has llegado al nivel diez de la mazmorra eres el amo y te llevas diez de experiencias y te retiras por narices porque la has sacado entera. Pero yo nunca he llegado al nivel diez. No sé si ha ganado capaz, pero yo no. Vamos, los monstruos es concluir. Y luego buscar la gloria en el siguiente nivel, que es lo que vamos a hacer ahora. Venga, venga, vamos a buscar. Bueno. Me queda de todo. Hombre, claro. Entonces le das a vuelta hasta que salga el número dos. Lo giras. Número dos. Nivel dos. Entras porque según el mapa era la entrada de la mazmorra. Me parece. El esqueleto está por el bosque. Ese mapa no lo pongo porque da mucha vergüenza. Pero entonces ahora tengo dos dados. La entrada ya más peligrosa. Está cargada de monstruos con dos dados y nos sale un trasgo, también conocido como goblin en inglés. Y esto se llama la suerte porque me está obligando a cargarme, a cargarmelos con dos dados. Si me hubiera salido otro verde con uno de estos, me cargaría los dos. Claro. Pero me ha salido una mala tirada. Esto, esto es una putada. El señor brujo. A ver qué habilidades tengo. Domina todas las fuerzas. Cuando crees el grupo, puedes volver a tirar cualquier número de dados de grupo. O sea, es que la especialidad de este es una mierda porque básicamente lo que haces es como un puto pergamino pero sin gastar un pergamino. Es que mira que es malo. Pero mira, dice, derrota a dos monstruos. Sí, pero no, pero es una vez asquerosa. Bueno, lo voy a usar. Voy a usar la habilidad para que veáis cómo funciona, eh. Venga. ¡Bum! ¡Bum! Se descarga, ya está. Claro, ya está. Dice, elimina. Derrota a dos monstruos cualquiera y se gira para decir que está agotada. Y ya no puedo usar esa habilidad agotada. Pero la otra sí. Pero como la mía es un ñorgo y era al principio, tú tienes mucha suerte, tú vas asco. Vale. Fase 2, botines. No hay. Fase 3, dragón. No hay. Fase 4, pues... ¿Seguimos o nos vamos? Me retiro. Si he llegado a nivel 10, me retiro por narices o busco la gloria. Voy a seguir. Tú quieres buscar la gloria, eh. Yo busco la gloria. Vale, nivel 3. Y ahora ya son tres dados. Estás... Con un pie dentro de la mazmorra. Te voy a dar de hostias. Venga, tirame los dados ya, cojones. Mira, dos pociones y la gloria. Estaba repleto de... No, es que te has quejado. Fase de monstruos. En este caso, nada. Ignoramos, ¿vale? Sí. Fase de botín. Ahí. Y suculento. Vale, ¿cómo se beben las pociones? Por muy absurdo que parezca, las pociones pueden beberse con un pergamino. No me preguntéis cómo, pero el papel absorbe y hace su función. Mira, no sé, es absurdo, pero tengo la posibilidad, ¿vale? No, porque es un pergamino mágico. Lo voy a usar. Hay que tener una regla fundamental en el juego y es que lo que cojas, antes de aplicar sus efectos, va al cementerio. O sea, yo me bebo la poción esta, por ejemplo. Glug, 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 glug. Me la bebo con el pergamino. Y el pergamino lo que hace, la poción, perdón, lo que hace es que yo cojo un dado de estos, de los que hayan en el cementerio, incluyendo el que acabo de usar para beber la poción, porque según el manual, el dado tiene que ir al cementerio antes de aplicar sus efectos. Por lo tanto, incluso el dado que te acabas de usar para beber la poción, lo puedes convertir en lo que te dé la gana. Vale. Un poco caótico, pero es así. Primero el cementerio y luego aplicas. Entonces el dado que tú lo usas para beber la poción, lo puedes convertir también. Y lo pones en la cara en la que te dé la gana. Ajá. Por ejemplo, pues el mismo para que veáis que se puede hacer. Pues lo voy a convertir en un campeón, que no tengo ninguno. Hala. Y ahora con estos, pues poder hacer igual. Pero mira, pociones no me interesan más. Así que, fuera. Pero el cofre, mira, con un ladrón que me sobran. Si tuvieran más cofres, con un ladrón abriría todos. Tal como dice esto de aquí. Un ladrón abre todos los cofres. Vale, vale. Lila con Lila. O sea que necesitas un personaje para cada vez que quieres coger un tesoro, pero el ladrón te sirve. Para todos. Y el campeón sirve para todos, 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 todos. Joder, campeón. Campeón es una máquina. No, de hecho, podría haberme bebido la poción para convertirme en un campeón. Vuelvelo rentable. Pero da igual. Soy monguelo. Para el cementerio. Me abro el cofre. Y te coges. Y... ¿Y qué te ha salido? Se supone que lo puedo ver yo solo. Dos puntos. Bueno, da igual. Dos puntos. Dos puntos no. Bueno, esto es un pergamino de portal que si no lo uso, al final de la partida me da dos puntos de experiencia. Pero si lo uso, me da solo uno. Esto, que no viene muy aclarado en el manual, pero yo creo que lo que hace es que tú te puedes retirar de la mazmorra en cualquier momento. Porque se va a entender que es un portal que abres en ese momento, cuando ya ves que no puedes más, y lo usas para huir. Porque claro, si te matan, o sea, si tú no puedes continuar porque no tienes dados, se supone que ya has perdido y estás obligado a irte. Porque no tienes más dados. Entonces, en este caso, no te llevas nada. Entonces, claro, con este pergamino... Te puedes retirar justo a tiempo y te llevas todo. Lo que hace es que abres un portal en ese instante y te pidas. Rollo como el diablo, cuando estás ahí, ¡buah, que me están reventando que no tengo las pociones! A ver si el portal en la boca. Puede que le da muy bien la escena del diablo, los niveles, tu portal... Pues, eso es lo que hace. Y si lo uso, pues un punto de experiencia al final de la partida. Porque todos los tesoros, los que no se hayan usado, dan un punto de experiencia al final. Pero, si se usan, los pierdes. Aunque hay algunos, como este, que si lo usas, igualmente lo retienes. Pero en vez de darte dos puntos, te dará uno. Vale. Y voy a seguir arriesgándome. Ah, vale. O sea, ¿vas al nivel cuatro ya? Sí. Muy bien, muy bien. Tienes cuatro dados. Este nivel tres ha sido un poco de paseo, ¿no? Es que esto da suerte, ya ves. No salen dragones. Mira, por hablar. Han salido dos. Dos dragones. Esto va a la guarida de dragón. La guarida de dragón. Esqueleto. Y un ciénago de estos. Es un asco, ya. Deja de sacarme porquería, tío. Pues va, con estos dos. Uy, que lo he movido. Los mato. Uy. Vale. Ahí no, ahí no. Me he equivocado. No, cementerio. Vale. La fase de monstruos ya está. ¿Vale? Recuerda que la fase de monstruos es para matar monstruos, usar pergaminos y usar las habilidades. ¿Vale? Perfecto. Fase de botín. No hay nada. Fase de dragón. ¿Hay tres dragones? No. No. Pues nada. Fase cuatro. Hombre, me empieza a dar miedo. No te voy a engañar, pero me está empezando a asustar. Porque ahora ya son cinco dados lo que me tendrías que lanzar. Y empieza a dar un poco de miedo. Es que me da miedo. Mejor me voy a ir. Como un buen mercenario, en cuanto a peligro asoma, ¿te vas? Sí. Vale. Me llevo cuatro, ¿vale? Con estas fichas mismas. Lo ponemos aquí. Con un tesoro y cuatro de estos. Entonces, ¿cómo se sube de nivel? En el momento en el que llegas a cinco puntos de experiencia, se ha entendido que con puntos de estos, no con tesoros y cosas de estas. Bueno. Me parece que no había ninguna... No. No hay nada que te dé experiencia aparte. O sea, tiene que ser el punto de experiencia de los verdes. Le das la vuelta y se gopa. Ya está. Así es como se sube de nivel. No tiene más misterio. No te hace gastar turnos ni nada. Ya está. No hay nada más. ¿Vale? Imaginemos por un momento, ¿vale? Antes de que pasemos a tu turno, que sea un poco más ligerito ya. Que en la anterior ronda hubiera salido tres dragones. ¿Vale? Va a salir tres dragones y esto hubiera quedado así. Yo que sé. Imaginemos, ¿vale? Eran cuatro dados, ¿no? Sí. Pues lanzas y sale esto. Y yo tendría un dado más. Este mismo. Imaginemos. Una suposición para que veáis cómo se mata al dragón. Fase de monstruos, ¿vale? Tendría que matar al tocto este. Pues lo mato con el ladrón mismo. Y ya no hay más monstruos. Pasaremos a la fase de botín. ¿Hay botín? No. Pasaremos a la fase del dragón, que habrían tres dragones en la guarida. ¿Vale? No los he puesto, pero se supone que se mueven en la guarida siempre. En el momento en el que hayan tres, cuatro, cinco, da igual. En el momento en el que hay un mínimo de tres dragones, se pasa a pegarle al dragón. En la fase tres, después del botín. ¿Lo podéis matar? Sí. Pues lo matáis, os lleváis un punto de experiencia y un tesoro, como es el caso. Porque para matarlo hay que enviñarle con tres dados diferentes. Vale. ¿Vale? Estos son tres diferentes, pues podría. Si me hubiera salido esto, pues no podría. Hacen falta tres diferentes, y en este caso el dragón me ganaría a mí y me iría huyendo y no me llevaría nada. Nada, nada, nada. Ni mataría al dragón, ni nada. Vale. Si lo llevo a matar, como es el caso, como es el caso, imagínate que he podido, pues el dragón desaparecería, así que lo continúa, continuaría, pero no me quedaría en dados. Así que si es absurdo, me llevaría un punto de experiencia extra de aquí y un tesoro del cofre. Y además, como no tengo más dados, me iría, por lógica, y me llevaría, pues, cuatro puntos de experiencia. No está mal. ¿Vale? Así es como funciona el dragón. Vamos, ahora, vamos, yo ya he pasado el turno, te tocaría a ti. Vale, pero ¿y esta monedita, entonces, que es tu tesoro? ¿Cuándo lo utilizas? Esto, claro, en mi caso es un portal. Entonces, los portales, es lo que he dicho antes, se usan... A ver, podría haberme arriesgado y haber continuado mi turno para ver si podía superarlo. Como hubiera salido bien. Y podría haber usado el portal para utilizarlo para huir en medio de un combate y no perder experiencia. Es que el portal es muy ambiguo. Vale. Pero, por ejemplo, hay tesoros como este, la herramienta del ladrón, que es una ficha tal que así, que sustituye a un ladrón. O sea, es como si tuvieras un dado más. Lo que pasa es que lo que no uses al final de la partida es un punto más. Y si lo usas, pues lo pierdes. Se devuelve al cofre del tesoro. Vale, muy bien. O sea, estas cosas en realidad las puedes utilizar cuando es el momento debido, en teoría. Pero si no lo usas, pues... Entonces ahora vengo yo, salgo de taberna con mi equipo, que vamos a ver qué equipo sale. Sí, ahora soy yo el que hace el malo de la película. Lo ponemos otra vez a uno, y ahora soy yo el que va tirando los dados. Primero voy a ver el equipo que me sale, ¿no? Primero lanzas. Mira. Bueno, tu equipo es todo magos y ladrones. A saco. ¿Cómo tiene que ser? Soy la encantadora. Vengo de mi cofradilla de magos. Bueno, en realidad tendría que haber lanzado yo primero, pero bueno. Tampoco es algo que influye. Mira, pues, la primera que encuentras es una poción. Vamos, qué difícil. Puedes cambiar una cara de dados si quieres, o pasar. Sí, voy a cambiar una cara de dados. Vale, he quedado. O sea, para que la gente lo vea, con este te la bebes, este ya al cementerio, este es usado, y este mismo le puedes dar la vuelta al que quieras. Hola, soy el mago campeón. Ha sido tan difícil que te vas a retirar, ¿verdad? No. Va, pues me voy a arriesgar. Hijo petio. Vamos allá. Bueno, aquí has tenido un poquito de... Un trasgo y un... Y un cienete. Vale, pues voy a utilizar mi habilidad. ¿La tocha? Sí. ¿Y qué hace? ¿Qué hacía esto? Transforma a un bicho... Transforma a un monstruo en una poción. En una poción. Vale, pues voy a transformar. Pues este en una poción, ¿vale? Entonces ahora, al trasgo este me lo cargo con el ladrón. O sea, el ladrón va aquí. Este se devuelve a mi mano. Sí. O a la reserva de dados de mazmorra, da igual. Mira, pues si me la tengo que beber ahora, se queda ahí. Ahora pasamos a la fase de botín. Ahora es cuando te la tienes que beber. Si no te la bebes, se va a entender que continúa. Se pierde. Se pasa del paso del botín, ¿no? Los únicos dados que se conservan... Habitación tras habitación... Sí. Son los del dragón. Son los únicos que se quedan en su guarida hasta que aparece... Porque hay tres dados o menos. Todos los demás desaparecen. Bueno, pues entonces voy a beberme la poción con un mago. Vale. Y entonces ahora cambio uno de los dos por lo que yo quiera, ¿no? Exacto. Pues viene un campeón. Bueno, supongo que vas a continuar. Continúo. Tres dados. Porque, tío, tenéis demasiada suerte y entras a darme asco ya, tío. Dos cofres y un bichito. Pues primero viene el bichito, ¿no? Bueno, el bichito me lo voy a cargar pues con este, ¿vale? Y ahora con un ladrón abro los dos, ¿eh? Exacto. Entonces cojo dos cosas aquí. Lo voy a enseñar, ¿vale? Sí, sí, sí. Uno es... Esto es como un guerrero, como uno verde. Sí. Es como si tú hubieras un dado más. Vale, porque es la espada borpalina. Y esto... Ostras, el medallón este... Me ha puesto dónde va. El medallón talismán. Es como un clérigo. Es un clérigo. Es un clérigo. Perfecto. Si no los usas, al final de la partida son un punto más. Y si los quieres usar en mitad del escenario, ya como quieras. Venga. Supongo que continúas, ¿no? Continúas, sí. Tienes bastante like. Pues hala. Mira el cuatro. Cuatro. Y te lanzo cuatro lados. Mira el dragoncito. El dragoncito que va a su malmorra. A su guarida, perdón. Tienes mucha suerte, me da esas cosas, insisto. Sí, pero ahora lo que pasa es que para abrir el cofre necesito... Bueno, necesito cualquiera. Sí, pero primero los monstruos. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es cargarme. Y el clérigo mata a los dos esqueletos. Un solo dado blanco mata a todo lo blanco. Vale, pues lo voy a hacer eso. Pues estos dos fuera. Y ahora para abrir el cofre, pues lo abro con este. Vale. Y este aquí. Y entonces ahora, pues nuevamente, robo una cosa que les voy a enseñar, que es una poción. Pues la poción es, pues básicamente, lo que te dice la diferencia es que en vez de gastar un dado, gastas la poción y recuperas un dado. Cuando quiera. Que puede ser ahora. Pero puede ser si continúo. Sí. O sea, puede ser avanzo a nivel 5. Te arriesgas. Me arriesgo. Vale. Entonces tienes 5 dados. Vale. Aquí te espero. Te da 5 dados y puedes utilizarlo cuando quieras. Acuérdate que tienes la especialidad. La especialidad. ¡Llejos! Especialidad. Warning. 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 Dragon Approach. ¿Dragon y todo eso? Te ha salido un poco mal. De hecho, mal. Pero, ojo. Ojo, porque usando un mínimo de estrategia igual te sale bien. Porque tienes una poción que te permite añadir un dado y estos dos pueden matar a estos dos. Lo malo. Es que me falta uno. No, pero, no, no, si puedes. Ah, bueno. Es que encima te sale bien. No, 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 si, sí. Porque lo que no podré será abrir el cofre. Lo que no podrá es abrir el cofre. Correcto. ¿Qué haría yo? Bueno, yo, vale. A ver. ¿Qué vas a hacer? Primero los monstruos. Monstruos. ¿Te acuerdas de que el monstruo? Sí, que tiene que ser por tres diferentes. Vale. Este se va a cargar a este. ¿Es correcto? Pues este fuera. Es correcto. Vale. Entonces ahora, el clérigo, con el talismán, el campeón que queda, dice, ¡Oguien tan muertos vivientes! Y entonces este muere, ¿no? Porque he utilizado esto. Y esto se va. Vale. Al cofre. Al cofre. ¿De acuerdo? Entonces ahora... ¿Faché de botín? No lo vas a... Voy a utilizar... No, no voy a coger el cofre porque voy a utilizar el... La poción. Para resucitar básicamente uno de mis tipos. Vale. Que va a ser el mago. Muy bien. Y ahora me enfrento al dragón. Y entonces utilizo esto para tener mis tres tipos. ¿Es correcto? Claro. En fase de botín te la ignoras porque no te interesa. Y pasas a la fase del dragón que lo matas. Entonces el dragón te da uno. De experiencia de por sí. Aquí. Tesoro. Que en este caso lo enseño. Y es otra poción, mira. Y... Te acaso que te retiras. Sí. Ahora ya no puedo. Te da cinco. Como voy a tener la experiencia mínima, te lo varías. ¡Woo! 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 ¿Quién puede? Los personajes necesitan cinco. Espérate. Sí, sí. Ponía cinco. Sí. ¿Y qué dice? Lo voy a leer. Aunque sea del revés. La habilidad de girarse es... Transforma dos monstruos en una poción. O sea, es el doble de antes. Y la especialidad... Los pergaminos pueden usarse como un compañero cualquiera. Vale. O sea, eso no ha cambiado. Tampoco... Bueno, no... No, a ver. Me dice a más gente. El cruz... La cruzada... La... Cuando evolucionaba Paladín, tenía una habilidad que era arrasar todos los lados. O sea, todo lo limpiaba. Incluyendo la guardia del dragón. O sea, un nivel te lo suple. Y diría, a ver... Eso es demasiado hardcore. O sea, ese es el personaje que te toca y te da la partida. O casi te la da. O sea, es que es así. O sea, te limpia. Es absurdo. O sea, es que este juego está en lo típico. El típico personaje. Niurdo. Niurdo que no vale nada. Y luego está el mega hiper zumbao. Que te da toda la partida, básicamente. O sea, mira. Es que esto... Antes hemos dicho que se parece a un juego de rol. Pero yo me lo recuerdo más a un videojuego de rol. O sea... ¿Vale? Entonces, tiene estos efectos también. Que las clases están totalmente desbalanceadas. ¿Sabes? Sí. Bueno, es que al final es un... Eso es un push your luck. Al final es... Tentar, tentar, tentar. Bueno, ha estado guay. Pero no tiene más misterio. Se hace... Haría yo otro turno. Harías tú otro. Yo otro. Tú otro. Y se acabará la partida. Yo creo que al final el video se alarga un poquito. Pero bueno, como lo que os interesa es aprender a jugarlo. Sí. En el momento en el que habéis alejado, cortáis y ya está. ¿Sabes? Las conclusiones... Veréis el enlace en la descripción. Y las veréis por escrito para que el video no se alargue más. Yo, por mi parte, ya... De unión rol podemos dar por finalizado. Sí. Ha estado guay. Pero bueno, lo que he dicho... Las conclusiones no las podrán ver. Lo que pensamos cada uno. Y un poco, pues... La impresión, ¿no? Pero bueno, que ha sido guay. Me lo he pasado guay. Y sin más, pues... Ya nos despedimos hasta el siguiente video, ¿no? Exacto. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.